El biólogo del laboratorio referencial del distrito de Morales anunció que se viene reportando el incremento de casos de Coxsackie en la ciudad de Trapoto, virus que viene ganando terreno debido a la alta contaminación que existe para contagiar en niños escolares de 4, 5, 6 y 7 años de edad, quienes no deben asistir a sus centros educativos cuando presenten los síntomas propios de la enfermedad. Indicó que la mayor cantidad de casos son diagnosticados en las postas médicas de nuestra ciudad, quienes dan cuenta a las autoridades de salud para tratarlos a tiempo y evitar algunas complicaciones. El biólogo aseguró que el virus no es mortal para la cual no debemos alarmarnos, pero sí tener en cuenta que existe otra amenaza del virus del mono que podría llegar a nuestra región San Martín. Esto surge básicamente con pequeñas erupciones en pies, manos, boca, de tal modo que lo que se puede apreciar es una especie de prurito en todo el cuerpo y acompañado de cuadros febriles. Entonces, lo que se trata con esto es de prevenir a que la población no envíe a sus respectivas instituciones educativas a los niños que tengan estos cuadros sintomatológicos y en el caso de ser detectado un cuadro así, lo que tiene que hacer el padre es llevar a su menor al centro de salud más cercano para que le brinden las primeras atenciones del caso. Lo normal es que estos cuadros por la parte clínica son detectados en los centros de salud por las características manifestadas. Sin embargo, al laboratorio referencial no nos reportan el hecho para hacer el apoyo al diagnóstico. Es decir, solo se está evaluando a nivel clínico y sin embargo sabemos que estos casos están en aumento gracias a los reportes que tenemos por parte de los establecimientos de salud. Y definitivamente, ante un brote, cuando personas que están entran en contacto, personas enfermas entran en contacto con personas sanas, es alta la probabilidad de que se puedan contagiar masivamente como está ocurriendo en estos casos. El virus Coxsackie en realidad su curso es leve, no es de una complicación grave o severa que pueda comprometer la vida del menor. Sin embargo, siempre es bueno prevenirse porque puede haber cuadros de comorbilidad, es decir, otras enfermedades asociadas que pueden hacer que el cuadro complique. Sin embargo, lo mejor es prevenir antes que lamentar. Entonces, si a esto le sumamos el hecho de que también hay casos que se están incrementando respecto a la viruela del mono, es hacer el llamado más bien a las autoridades sanitarias de que puedan proveer de kit de diagnósticos para detección de la viruela del mono a fin de que si se da el caso y llegue a San Martín, nosotros también podamos tener un sistema de diagnóstico que actualmente no lo tenemos y esperemos que más bien esto pueda el gobierno regional, el doctor Pedro Bogarín, tomar en cuenta para abastecernos de algunos kits y poder hacer la labor de vigilancia sindrómica y también la detección de los casos que nos puedan llegar a nosotros.